Este es Norman Reboote, uno de los South Sports de aquí de Melody Toyota. Hoy les voy a hablar del modelo de Yaris XLE, el cual es uno de los que está con algunos de los productos agregados, que tienen muchos accesorios, los cuales les voy a ir enseñando a correr el video. Si pueden ver, el diseño ha cambiado radicalmente al pasar del tiempo. Esta va a ser la versión del 2020 XLE. Pueden ver el tipo de luces, este está hecho para las nuevas generaciones. Los ruines que le han puesto al vehículo, los detalles que tiene, van a ser mucho más elegantes. Les puedo mostrar aquí alrededor del vehículo el lag que trae. Ahora la llave va a poder ser con un sensor, este modelo en específico trae un sensor en la llave, el cual lo pueden mantener en sus bolsillos para poder abrir o desinllabar el vehículo. En la parte de aquí adentro, van a poder ver, van a poder ver en la parte interior del vehículo, cómo ha cambiado radicalmente, comenzando por el push bonus, para encender el vehículo lo pueden hacer con el botón de start. La manera en que pueden ajustar su asiento en la parte de aquí va a ser súper más fácil. La parte interior va a ser con cuero y la manera más accesible que pueden hacer, cómo pueden controlar su música, pueden ver al lado de la palanca de emergencia, el modelo deportivo que también en este particular modelo trae. La parte interior es totalmente diferente. En esta nueva generación también viene con Caraport Play, viene con Android también. También lo pueden utilizar. La parte de aquí atrás, en la parte trasera del vehículo, cómo pueden ver la manera en que ellos lo han hecho. Se ve de una manera más elegante, más deportiva en el vehículo. Las luces, el diseño que han creado en ella. La parte de aquí interior. La parte de aquí atrás, muchas personas tienen un mal concepto en cuanto al tamaño del Jai. Sí, pero puede ser un vehículo pequeño, pero si bien en la parte del interior es bastante cómodo, incluso se pueden ajustar los asientos. Y este particular de vehículo es excelente para ciudades como San Francisco, que hay muy poco espacio para el parqueo. Si pueden ver también el lado del pasajero. Este de aquí, a este lado. Pueden echar un vistazo a este particular lado. Así pueden ver cómo se ve del lado del pasajero. También trae una pequeña pantalla para el menú en cuanto a la música, cualquier accesorio en el vehículo. Y una vez que ya conecten su teléfono, va a ser totalmente diferente. En cuanto al gasto de combustible, este vehículo tiene un excelente gasto de combustible de 35 milas por galón. El cual lo hace de una manera muchísimo económica. Y en el highway puede ser llegar hasta los 40 milas por galón. Eso inclusive nos hace ahorrar mucho dinero en cuanto al combustible. Y nos hace poder entender la facilidad que se hace tener un vehículo de estos. Esto fue Norland Hernández y fue un gusto haber hecho el video con ustedes.